Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu lío, aquí vimos que fue Y la cosa suena Ra, y la cosa suena Ra, Scooby-Doo-Bap, yeah Scuizzo 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 Y el pum 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 Y la cosa suena a rock Y la cosa suena a rock Bum pum 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 Y la cosa es buena Y la cosa es buena Y la cosa es buena Y la cosa es buena